Hola amigos, hoy hago este vídeo para traeros, haceros un anuncio de eso que tanto me habéis pedido, que era un sorteo, pero voy más allá, no voy a hacer uno, sino voy a hacer dos sorteos, este mes a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y más adelante os estoy preparando cosas maravillosas que estoy segura, pero segurísima que os van a encantar. Ahora, primer sorteo y hay novedades, vamos a hacer, voy a hacer un sorteo entre todas las llamadas a mi línea del tarot, aquí tenéis los números, a cualquiera de los números, ¿de acuerdo? Tiene que ser una llamada de al menos 20 minutos, que es lo mínimo para tener una consulta del tarot correcta y el 15 de octubre haré un sorteo entre todas las llamadas que haya habido a cualquiera de los números de mi línea del tarot, desde hoy 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Así que ya sabéis, cuantas más veces llaméis, más posibilidades de ganar tendréis. ¿Y cuál es el premio? Bueno, esta vez el premio estoy segura que os va a encantar. El premio va a ser una consulta conmigo directamente, van a ser cinco preguntas, es decir, vais a poder hacerme cinco preguntas que yo os contestaré por WhatsApp, os daré por audio de WhatsApp, os daré mi número de teléfono, tendréis aparte de esas cinco preguntas las respuestas, comunicación directa conmigo por si tenéis alguna pregunta más o si tenéis dudas, porque a veces yo mando los audios y os quedan dudas, pues podréis preguntármelo y yo os contestaré. Y lo mejor, tendréis un asesoramiento personal por mi parte, os daré rituales personalizados, tips personalizados, baños y muchísimas más cosas para que logréis vuestro objetivo. ¿De acuerdo? Creo que es incluso mejor premio que un simple ritual hecho por mí, que bueno, digo simple, pero de simple no tiene nada, sino os voy a coger de la mano de acuerdo al ganador o a la ganadora y vamos a conseguir juntos vuestro objetivo, os lo aseguro. Empezaremos con la consulta del tarot, cinco preguntas a las que daré las respuestas por audio de WhatsApp y luego tendréis mi número directo para que yo os coja de la mano y os vaya ayudando hasta conseguir vuestro objetivo. Ese es el premio del sorteo número uno que será entre todas las llamadas a la línea del tarot. Aquí tenéis los números de teléfono, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que hacer una consulta de unos 20 minutos mínimo y luego, pues, cuantas más veces llaméis, más posibilidades de ganar tenéis. Y el segundo sorteo. Ese sorteo será entre los miembros del canal. Podéis ver en YouTube, os podéis hacer miembro, que es como lo que yo llamo miembro VIP, ¿vale? Entonces, si tenéis ahí dentro el número de papeletas y lo que cuenta. Cada papeleta será un punto, por así decirlo, en el sorteo. Podéis suscribiros con una papeleta o con 10, creo que es el máximo. Si os suscribís con 10, pues tendréis 10 posibilidades más de ganar. ¿Y cuál será el premio? El premio para los suscriptores del canal será una consulta del oráculo conmigo. El oráculo ya sabéis que no es como el tarot, que solo son preguntas cortas, de sí y no, un poquito más desarrolladas, pero no tanto como el tarot. En el que podréis hacer 3 preguntas al oráculo y yo os contestaré. Y luego, una joya de María. Habrá una pulsera o un colgante personalizado para vosotros, para vuestro caso. Y estaros muy atentos a los suscriptores del canal, a los VIP, a los miembros del canal, porque muy pronto va a haber más sorpresas solo para vosotros. Así que ya sabéis, amigos, os animo a todos a participar porque es una oportunidad única. Muchísimas gracias y mucha suerte, amigos.